Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube, en esta ocasión presentamos los grandes avances que el presidente tiene en cada una de las obras que se están desarrollando en diferentes partes del país. El presidente de la república, como es de costumbre, en la conferencia mañanera presenta estos avances para dar a conocer al pueblo de México que verdaderamente se está trabajando por la transformación del país. Muchas obras ya están en la etapa final y muchas ya están tomando forma para su culminación. Veamos estos grandes avances hoy 20 de septiembre del año 2021. Tren Maya, reporte de avances, semana 46 de 157. En el tramo 1 avanzamos en los trabajos preliminares para el puente de Boca del Cerro, aprovechando los materiales extraídos mediante dos excavadoras para usarlos en otras áreas de la obra. En el tramo 2, tras los trabajos de salvamento realizados por el INAH, estamos haciendo trabajos de despalme en nuevas áreas y continuamos con trabajos de terracerías de todo tipo. En el tramo 3, continuamos con la construcción de pasos vehiculares y el acarreo de material para la formación de terraplén. En el tramo 4, seguimos con la construcción de muros de contención para la carretera Cantunil-Cancún y los trabajos de terracerías como la compactación de base y la formación de subyacente. Llega a progreso el primer cargamento de balasto. El proceso constructivo inicia con la voladura en las canteras de roca de material basáltico. Posteriormente se acarrean a las plantas de triturado, en donde se selecciona el material que será empleado como balasto. Tras esta selección, se traslada al puerto de Veracruz para trasladarlo a la península. La piedra llegó a progreso el 16 de septiembre al muelle 4 de la Administración Portuaria Integral, con 7.320 toneladas de material que será destinada para el tramo 3. El balasto es el material que envuelve los durmientes sobre los que se apoyan los rieles del ferrocarril. Su función es dar firmeza a la plataforma, distribuir las cargas que produce el ferrocarril al pasar hacia las capas de terracerías inferiores y drenar el agua de lluvia. En total necesitaremos 4.629.000 metros cúbicos de balasto para los 7 tramos del Tren Maya. Al día de hoy, los empleos generados en la península por el Tren Maya ascienden a más de 85.000. El Tren Maya avanza. Es viernes 17 de septiembre y continuamos con la construcción superficial en todas las plantas de proceso. Va el reporte de esta semana. En el paquete 1 de las plantas de proceso químico, se trabaja en el montaje de estructura de acero para tambores de coque, también en los tanques de residuo de vacío de la planta combinada. Continúa la colocación de placa de fondo y anular y se recibió el intercambiador EA31003 en el almacén. Se reporta que la fabricación de varios equipos en talleres del extranjero se encuentran en etapa de finalización para ser enviados al sitio. En el paquete 2, 3 y 4 avanzan los trabajos de construcción de subestaciones eléctricas y cuartos de control satelital, así como de marcos de estructura de acero y la obra civil correspondiente a sistemas enterrados. Concluyó el enrejado de la barra perimetral frontal y la barra de salvaguarda del área de almacenamiento registra un 60% de avance y se trabaja la colindancia hacia el lado del mar. Respecto a los 90 tanques de almacenamiento continúan los trabajos en la obra mecánica de tanques verticales y esféricos y se colocan los domos geodésicos de aluminio y acero. También se trabaja en tubería de interconexión y en el montaje de plataformas sobre los polos superiores. En el área de edificios administrativos continúa la colocación de ductos de aire acondicionado y cableado de salida. Se colocan cristales en las fachadas principales del cuarto de control central y del edificio contra incendio. Se montó la estructura de losa de acero de laboratorio y se inició con el desplante en el área de talleres y almacén. En el gasoducto se realizan trabajos de soldadura en tubería lastrada y en el acueducto continúa la tirada de tubería hacia la refinería. Mientras en los racks de integración continúa su etapa de montaje de estructura metálica de acuerdo al programa de ejecución acelerada. En el vivero se lleva a cabo el trasplante de plantas de ornato cultivadas hacia distintas áreas verdes de la refinería. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 20 de septiembre de 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios se realizan trabajos de preparación para el desplante e inicio de montaje de estructura ubicada en la Torre Radar. Además, se realizan trabajos de traslado e izaje en la cubierta central de los edificios adosados para su posterior colocación. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre se continúa con la colocación de mármol como acabado en el piso en el área de boletaje, así como la instalación de elevadores, la colocación de canceles de aluminio en el área de boletaje y la colocación de plafón para la terminal de autobuses. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, en la Petar 1 se continúan con trabajos de aparentado en tanques, el desimbrado de losas de pasillo de reactor y trabajos en tuberías de tanques, mientras que en la Petar 5 se realiza el habilitado de acero de refuerzo para el tanque de rebombeo y en la Petar 6 se realizan los trabajos de colocación de cancelería. En la terminal de combustibles y red de distribución se lleva a cabo la limpieza con stand blast y aplicación de pintura en interior del tanque vertical atmosférico 1. Se realiza la unión de tubería base de soldadura, de igual forma, aplicación de pintura en cuerpo exterior del tanque vertical atmosférico de agua. En las redes eléctricas Voz y Datos. En la subestación reductora se realizan trabajos de configuración y pruebas para concluir con el sistema contra incendios de la subestación eléctrica aeropuerto. A la fecha se han generado 117.672 empleos civiles. Faltan 182 días de construcción. Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Vía, catenaria y obra electromecánica. 57.7 kilómetros. Avance 44.5%. Subestación eléctrica de tracción 1. Se instalan los equipos de alimentación eléctrica para la catenaria en el marco metálico para la acometida eléctrica en la Zed 1. Viaducto 2. Continúa el colado de plintos de concreto de la vía hacia Toluca. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance de obra 53.2%. Frente 2. Carretera Federal. Continúa la colocación y armado del acero de refuerzo para la loza de compresión en este frente. Pip La Venta. Se trabaja en los últimos detalles de la nueva vialidad, construyendo las cunetas para el desalojo del agua pluvial en el acceso sur del nuevo puente. Arteaga y Salazar. Se realiza la última etapa de excavación debajo del nuevo paso vehicular para permitir el paso del tren. Se continúa también con la estabilización de los taludes de este corte. Estación Santa Fe. Se colocó el último de los ocho capiteles metálicos sobre los apoyos de la estación. Se realizan los trabajos de soldadura para su conexión con las columnas de concreto. Ondonadas Agarpa. Se coloca el acero de refuerzo para la siguiente etapa de colados sucesivos de concreto. Esta será una de las columnas de apoyo para el viaducto en doble voladizo. Estación Vasco de Quiroga. Se continúan los trabajos de demolición para liberar los espacios necesarios para la introducción del equipo que realizará las siguientes etapas de la obra en esta estación. Cuando entre en operación el tren interurbano, traerá ventajas ecológicas y de seguridad. Incentivará que dejen de circular unos 13.000 automóviles que diariamente transitan por la ruta México-Toluca. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La Comisión Nacional del Agua informa los avances del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Conservación y mantenimiento del lago Nabor Carrillo. Se realizan los trabajos de renivelación de la corona del borde en la zona noreste del lago. Como parte del monitoreo permanente de flora y fauna en la zona de obras, se realizó el trasplante de 133 árboles. Se definen los caminos que conectan con el bordo y las especies para su reforestación. Ciénega de San Juan, fase 2. Concluyó la conformación de los bordos que sirven como contención de los cuerpos de agua y andadores. Continúan los trabajos para la conservación de guarniciones de senderos y ciclovías. Asimismo, se llevan a cabo trabajos para la interconexión de cuerpos de agua. Terracerías, fase 2. Se realizan trabajos de liberación y limpieza de las áreas donde se desplantarán las plataformas y el jardín del parque. Para la construcción de senderos y plataformas, se trabaja en la conformación de terracerías mediante tendido de tesontle y colocación de geomayas. También se realizó el desasolve y rectificación de 1.8 kilómetros del tren Texcoco Norte. Juntos, mantendremos la vocación natural de esta área de gran valor histórico, cultural y ambiental para el Valle de México. Tenergoloxelor, un gran valor histórico. Frente de la Universidad 1.0-8 kilómetros del tren. Tenergoloxelor, un gran valor histórico. Tenergoloxelor y un gran valor histórico. Tenergoloxelor es un gran valor histórico. Portanto, la comunicación natural de la gran valor histórica. Telegolxelor y un gran valor histórico.